Hola mi gente bonita, les habla José Senado Reina aquí en mi cocina poética en Gran Cocina miren nada más miren nada más lo que acabo de hacer miren es calabacita con carne de puerco estilo rancho yo soy de rancho calabacita con carne de puerco y bien generoso miren recién hecho agregamos solamente le agregan a la carne la salan la doran un poquito la sellan y luego ya que esté sellada y ensalada ya que tenga sal le agregan pimienta ajo y le ponen le ponen lo que es este la la calabacita miren la calabacita y luego ya este le echan un poco de agua a la medida de la de la de la sartén digamos si la medida es aquí ahí ahí es la medida de agua acuérdense que la calabaza suelta agua también entonces un poquito menos y calabacita con carne de puerco verdad con una ensaladita de lechuga y tomate este es algo económico algo que pueden hacer ustedes aquí les estoy enseñando como lo hagan verdad lo que es este una calabacita con carne de puerco puede ser de chamorro puede ser de de cualquier parte nomás siendo carne verdad o le pueden poner unas costillitas también y salen sabrosísimas aquí en mi cocina poética les damos tips para que se economicen este en el cocinar verdad en el comer y aquí en mi cocina poética en mi libro poesías de la vida y el amor de José Sino Reina la encuentran en Amazon así en esa portada la poesía es razón dice razón es tener conciencia constante de algo o tenerlo tatuado en la sangre razón es tener la misma razón razón es estar libre de realidades constantes de la vida razón es como el palpitar de mi corazón porque realmente tengo la razón razón y no quiero perderla por nada en el mundo porque sin ella no podría ser quien soy no podría ni siquiera ser creador de mis propias obras y de mi vida razón es estar sin cadenas amarrados a una ilusión falsa razón razón bendita razón esta nació nació conmigo y morirá conmigo porque esta es porque está en mi interior la misma razón de mi corazón esa es la poesía de hoy y vamos a darle una probadita a ver como quedó la carne miren apunto para acá suavecita miren bien selladita calabacita bien sabrosa y le agregan un poquito de consomé verdad ya cuando va a hervir para que salga de rechupete gracias mi gente bonita cuídense mucho bendiciones José Sinao Reina este aquí en mi cocina poética como siempre cada semana cada lunes estamos en mi cocina poética gracias bendiciones